La construcción de la línea 2 del metro de Lima de cara a la marcha blanca que comenzará en diciembre. El ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes, afirmó que este gobierno busca dejar encaminado el proyecto de la línea 3 del tren. Avanza la construcción de la línea 2 del metro de Lima, la cual empezará a operar en diciembre a través de una marcha blanca. Para ratificar que en diciembre comienza ya la marcha blanca del primer tramo, el tramo 1A, así que vamos a trabajar. ¿Qué momento de diciembre, inicios, finales? El tramo que tenemos que coordinar justamente con el concesionario. Esta obra unirá a 10 distritos, desde Ate hasta El Callao, beneficiando así a más de un millón de usuarios al día. En la estación 28 de julio en La Victoria, se reinició la labor de excavación de la tuneladora denominada Delia, bajo la supervisión del ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes. Lo que nos permite es retomar la obra en cuanto a la parte constructiva y tratar de avanzar lo más pronto posible para poder terminar la obra, aún con todos los problemas que siempre hay con interferencias y predios. Todavía no hay algo concreto en lo que respecta a una posible conexión entre la línea 1 y la línea 2. Y vamos a tener que hacer cómo dialogamos con la línea 2 y con la línea 1 para ver que la operación de estas dos líneas sea coordinada con este gran operador del metro que tendríamos que tener de la línea 3 en adelante. Raúl Pérez Reyes afirmó que la meta de este gobierno es dejar encaminado el proyecto de la línea 3 del tren. Terminar el gobierno, comience ya el proceso de construcción de una nueva línea. De hecho, queremos dejarlo ya en proceso adjudicado. El ministro de Transportes y Comunicaciones precisó que su ruta iría de Villa El Salvador pasando por la avenida Benavides, la zona subterránea de la avenida Arequipa para continuar por el centro de la ciudad.